Aquí tenemos este proyector de galaxias, vemos la caja en la que vemos la imagen del producto, nos indica que vienen con 12 discos de diferentes imágenes, aquí vemos el tamaño de la caja y el tamaño del proyector, con los botones, aquí nos indica lo que son características del mismo,